Eugenio Derbez no para, ya está haciendo una nueva película, está muy emocionado por la llegada de su nieta y dice que ya miren, que cuando nazca, ojalá que esto sirva para que se unan él y Victoria Rufo, aunque no sean íntimos amigos, pero voy a acabar con el tema que dice, ya me aburre esto de que me estén preguntando que si me llevo o no me llevo con ella. O sea, él participó y colaboró en muchas bromas que hizo a lo largo de estos años, pero ya quiere parar con el tema, lo que pasa es que ellos le han dado vuelo, tanto Vicky como Eugenio y la prensa también, entonces pues espera reencontrarse con ella y fumar la pipa de la paz, porque dice, ya este tema me aburre. Y también, bueno, pues va a ser una película que ya está conformando el elenco, ya tiene el libreto, ya saben que él es inquieto, Eugenio Derbez y muy trabajador. Sofía Castro publicó una foto en bikini, donde se le ve como pues marcadito el abdomen y le empezaron a criticar que si estaba flaca, gorda, a lo largo dice que de sus, desde que tenía 15 años le han dicho, estás gordita, llenita, luego ya estás flaca, desmejorada, luego se te ve marcado el abdomen, por qué no los brazos, que te operaste, que ya está arte y fastidiada. Hice un comunicado bastante extenso, pero lo cierto es que dice, pare, ya no se metan con mi físico ni con mi cuerpo, que ya está cansada, que ya se ha dedicado mucho al gimnasio y a cambiar sus hábitos con un nutriólogo y que pues no tendría por qué explicarlo, pero bueno, entrena a las 6 de la mañana, entre semana, se cuida, ya tiene una relación más sana con la comida, hay que sanar los temas alimenticios, pero también emocionales, porque obviamente lo emocional, pues repercute en que puedas comer de más o de menos. Así que eso es lo que dice Sofía Castro. Héctor Soberón dice que está muy molesto, porque no se ha podido divorciar a un año de separarse, está alejado de sus hijas, está molesto con la ex, él dice que se dejó influenciar con las amigas, que ni siquiera tienen matrimonios tan felices, pero acuérdate Héctor que las mujeres pueden y saben tomar decisiones, no tiene que ver con lo que le digan las amigas, ellas, las mujeres podemos pensar solitas, pero esto de los hombres es muy machista, que, ay, sus amigas la malaconsejaron. No, 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 las buenas amigas aconsejan bien. Y bueno, pues también dice que el escándalo ha afectado su vida desde que pasó todo lo que ya conocemos con Michelle Yeh, que él ha tratado de seguir adelante, de trabajar y de no meterse en problemas, pero simplemente ha sido uno tras otro. Pero él desmiente todo de lo que se le acusa, todo, todo, todo. Wendy Guevara ya salió del quirófano, ya está en recuperación, al final le quitaron la vesícula, tenía una piedrita, arreglaron todo lo que andaba descompuesto y ella, pues todavía está, ya saben, un poco adolorida. Lo bueno que ahora este tipo de cirugías son más rápidas y no tienes que quedarte tanto tiempo en recuperación, porque aparte pues le empieza a agobiar todos los compromisos que ya tenía pactados. Y es que siempre pasa eso, ¿no? Que lo que a uno le preocupa es regresar a trabajar en vez de querer cuidar la salud. Y ya que hablábamos de Sofía Castro, le están organizando una despedida padrísima, un viaje a Europa, una más con la familia más allegada, pues no va a ser una fiesta, van a ser varios días de fiesta. Y pues ya que goce eso y la próxima boda y que se olvide de lo que digan de ella, pero pues sí, hay un momento y un punto en que a todos les puede molestar tantos señalamientos. Así que pues esperemos que todo lo de la boda llegue y sea maravilloso para ella y ya, no le dé importancia. Angélica Rivera pues también aparece cada vez más en redes sociales porque ella está grabando una serie. Entonces cuando salga la luz pública, pues ya haya recibido los ataques que estaban pendientes, porque la gente ha como la atacado y pues que puedan ver su serie y a lo mejor a través de la ficción ya se les olvide todo lo demás y la vean como actriz. No sé ustedes qué opinen y si creen que el público deje de atacarla y de ofenderla por haber sido primera dama. Hay más, pero hasta ahí les cuento.